Y lo prometido es deuda, estamos empezando el final del programa con nuestro bloque de humor a cargo del especialista, profesor de Zumba, revisionista, Rodolfo Ramírez Robles. Buenas tardes, Rodolfo, ¿cómo estás? Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Bueno, yo por ahí le digo Rodolfo, por ahí Roberto, pero a veces le digo Ernesto. Sí, Pamela, todo esto es muy rico. Y Patricia, le aclaro una vez más, me llamo Patricia. Sí, lo prometido es deuda, ¿qué ha prometido? Por favor, yo no me acuerdo ni de qué habíamos hablado. Yo prometí que usted iba a estar acá conmigo, yo lo prometí, pero además la semana pasada usted prometió que iba a venir con un tesoro prácticamente histórico. No, no, sí, 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 eso está bien, eso está bien. Tenemos revisionismo, estamos haciendo revisionismo. Un revisionismo. Revisionismo un poco, pero bueno, alguien tiene que hacerlo. No vamos a desmerecer a los próceres o a nuestros héroes de los libros, pero yo me muevo de la silla y le hago un despelote a la cámara, pero lo tengo así. Pero algunas cosas que por ahí se han omitido en la historia, estamos acostumbrados a que el héroe, el prócer, esté ahí, por ahí hay algunas apostillas a la vuelta de su vida que no se han contado. Y lo que habíamos hablado la semana pasada y que hoy lo vamos a ampliar un poco más, tenemos para varios programas, para robar con nosotros, pero para hablar de eso. Usted habló de una historia de amor y no sé qué más. Nosotros hablábamos de Shirley Quiroga. Shirley Quiroga es una hermana menor de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga no se le han conocido otros hermanos, pero era una hermana, una hija natural, aparentemente de su papá, en un momento que estuvo en un lapsus de divorcio con la madre del mismísimo Facundo, y a Percy Shirley. Bastante menor que él, una chica que cuando ya Facundo estaba en su apogeo, ella estaba medio descontrolada, ellos vivieron mucho tiempo en Córdoba, porque la familia vive en Córdoba, ahí donde los estudios militares lo hizo por su lado, Facundo. Y ahí ella se dejó, ¿viste? Que el riojano que vive en Córdoba cree que vive en Manhattan. Tenemos como una cuestión de eso, viene desde un tiempo inmemorable, nos vamos a vivir a Córdoba un tiempo y creemos que estamos bien. Sí, que tal, que somos de otra casa. El riojano cordobeseado es un tema. Bueno, de don Prudencio Quiroga, hija de, todos lo conocemos, a don José Prudencio Quiroga, el papá de Facundo Quiroga, la reconoció, hija de otra, no una aventura, pero como una paralela. Y después lo que trascendió un poco, después de decirle, se puso medio tilinga, ella era hermana Facundo, fue lo que siempre tenía un perfil muy bajo, pero ella era la típica hija tilinga del prócero. Y Cir, a ver, usted me viene contando, habla muy rápido, Rodolfo. Me dice primero, está develando que hubo una relación extramatrimonial del padre de Facundo. No fue extramatrimonial. ¿Es porque tuvo una hija natural? Facundo, el tigre de los llanos, el bien llamado tigre de los llanos. Y llamado tigre de los llanos, eso lo vamos a dejar para otro programa, porque en realidad él tenía caparazofobia, que se llama, que es terror a los caparazones, tenía Facundo de Quiroga. Ahí lo persiguió un kirquincho, no un kirquincho, y se subió arriba de un árbol, qué sé yo, muerto de miedo, viene uno de esos dos, lo mató el kirquincho, y para no crear esto, dijeron que había sido un tigre, un puma. Ya había otros puma, el puma Rodríguez, el puma Chami, y decidieron poner el tigre de los llanos. O sea, que se llama el tigre de los llanos como una chanza entre amigos, porque él no le va a poner el kirquincho de los llanos. Y no, 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 era muy pequeñito. Y nada, de esas cosas que, bueno, la hija estaba más hablando de la hija. Sí, y entonces me dijo, extramatrimonial, hija natural, que se llamó Shirley, ese nombre es como... Poliamor, no, no era Poliamor, el padre Facundo, no, no pongan en mi boca cosas que yo no he hecho. Poliamor dicen acá. No, no, no pongan, ellos estuvieron separados un tiempo, después volvieron y terminaron los primeros puntos. Pero en ese break, él estuvo como un amorío, no tenemos el nombre de la madre, pero él lo reconoció como hija, y bueno. Pero en general lo que viene a decirle es que ni Facundo lo tenía muy en cuenta, porque era un poco discola, como he dicho. Era parata, no, no, no. Y ella estuvo algunos amoríos con... Según insinúan algunas cartas que nosotros tenemos. A ver, va a sacar algo de ahí. No, no, es que se lo voy a dar a usted. No, no, esto ya lo controla el escribano el otro día. ¿Cierto? Debería estar de cuerpo presente igual a la que le escribano. ¿El escribano? Yo no lo vi en ningún lado el escribano, pero... Acá si me puede tomar la cámara, a la cámara 3, sí. No, esa no. Allá, sí, ahí. Eso es un apunte de... No, 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 está todo subricado. Ahí habla ella de... Ah, es de verdad viejo. Mire usted el código, ¿cómo me parece viejo? Esto lo pasa por el carbono 14, lo hemos confirmado que es de... En verdad son papeles viejos, no sé si es tanto como shared. Está todo labrado en el acta, que dejaba esto, lo dejaba la semana pasada yo acá con todo el riesgo del mundo, porque el escribano lo iba a ver y tengo entendido que lo había visto. Es verdad. Bueno, Shirley, ella se refería a San Martín, pero le decía a Belgrano, vio que Belgrano, si uno va por Belgrano después se convierte en San Martín, acá, por el centro. Entonces ella usaba un código con una amiga, que en realidad la amiga de ella es Mercedita, San Martín es más grande que Facundo, San Martín lleva 10 años, Facundo Quiroga, o sea, era bastante más grande que su hermana Shirley. Al decirle que Shirley era amiga de Mercedita, de Mercedita de la hija, qué lindo encanto tiene tu recuerdo de Mercedita, ya lo dejo la canción. Bueno, Shirley era amiga de Mercedita y de ahí, después que el general haya cruzado los Andes, Facundo ha sido de la partida, no se conocían, no eran amigos personales, pero él estaba en el ejército de Dávila, que todos sabemos que ha cruzado los Andes, junto con el gobernador Sergio Casas, lo cruzan acá a los Andes. Todos los años. Y todos los años, pero Facundo lo cruzó para luchar. No el ejército de Adolfo y Dávila, que hace otra esquina, que después vamos a hablar en otro momento, no vamos a ocupar de eso. Ah, bien. En la producción me se enseña que tenemos muy poco tiempo, y acá tenemos muchísimo más material. O sea, lo de Shirley lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque realmente no tenemos tiempo ahora. No me pongo nada, me prometí tanto. Bueno, pero es que me apuran, porque había mucha gente. Lo que sí quiero, yo como adelantarle, me habló recién de que... Que el Tigre de los Llanos, nuestro Facundo Quiroga, era muy adelantado. Sí. Absolutamente desconstruido, él tampoco le importaba esta relación. No. Desconstruido, de verdad. El Tigre de los Llanes se llamó mucho tiempo. Ah, mire. Ya en aquel momento. Sí, sí, sí. Después, era como muy evolucionado para su época, tuvieron que bajar un cambio, porque él realmente era una persona mucho más evolucionada que otros más conservadores, como Sarmiento. No vamos a hablar mal de Sarmiento, porque tampoco vamos a hablar, porque él ha hecho cosas muy bien, pero digamos que nosotros como riojanos, yo particularmente, no le tengo el mayor de los cargos. Y a pesar de que, esto sí es verdad, eran medio parientes con Facundo, Sarmiento y Facundo. Eso me... Pero Sarmiento se ha referido mal a él, decía él. Era un drama familiar. De haber sido por un problema familiar y se ha hecho un... No lo ha ayudado mucho en su... Sarmiento tenía unas cosas que era medio... No sé cómo decirlo. Si fuéramos en este momento, casi digo del partido que podría ser en este momento, pero va a quedar muy... No voy a decir nada. Ay, Dios. Bueno, mire... Y Facundo era compañero. Me tengo que ir. Nos tenemos que ir. Y todo sigue siendo una promesa, una vil promesa para el próximo semana. Pero le voy a hacer una cosa antes que se vayan. En el primer programa había un vaso de agua. Yo no pretendo que me traigan el catering. Estamos a la una de la tarde y una media, ya son las dos. Estamos muertos de hambre. La próxima la traemos. La próxima la traemos. Yo traigo toda la producción acá. Nos vemos. Chao. Nos vemos el próximo miércoles a las 13 horas por Canto 9. No, 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 no.